hola cómo está mi gente de youtube aquí les traigo una nueva review sobre el teléfono el alcatel one touch evo 2 el nuevo de metro pcs como ven el teléfono es una 3g no es 4g mi gente es un 3g la pantalla viene siendo de 4.0 el procesador del teléfono es 1.3 dual cord y la memoria incluye el teléfono es de 4 gigs pero ya con todo lo que le ponen viene saliendo como 2 gigs disponibles el software que trae es el 4.4 kicker ahora mi gente déjenme les enseño el teléfono ya funcionando este es el teléfono ya mi gente como ven aquí tenemos el el menú y para regresar aquí arriba tenemos el power burn el volumen la cámara y el cargador ok mi gente este es el teléfono ya funcionando como ven es disponible trae a 1.52 gig disponible bueno mi gente este es el teléfono como lo diría diciendo es 3g mucha gente cuando usted lo compre en metro le va a decir este le va a decir que lo agarre con un plan de 50 o 60 la verdad honestamente usted no ocupa el plan de 50 y 60, porque esos planes son para los teléfonos 4G, el teléfono como es 3G, usted lo puede agarrar con el plan de 40, que viene siendo alimitado 3G, como le digo, la verdad que usted agarre el mejor plan, no le va a ayudar porque el teléfono es 3G, mucha gente viene y me ha dicho, me ha dicho que porque el teléfono está despacio, porque el teléfono automáticamente es 3G, aunque usted le ponga un plan mejor, la verdad va a estar pagando extra por algo que no le va a ayudar en el teléfono, como les digo, les digo, el plan del teléfono puede ser el plan de 40, el teléfono ahorita Metro lo tiene por 20 dólares, aprovechenlo, es un buen teléfono para empezar, para su hijo o hija que van yendo a la escuela, es un buen teléfono, espero que les haya ayudado en algo, por favor de comentar o darle un like, gracias